Mundo Leopardo Estas son las noticias del Deportivo Pereira. Se recuperó Diego Sánchez, jugador importante lateral izquierdo y ya puede ser de la partida frente al Leopardo si así lo quiere el cuerpo técnico. Franco Faustino Arizala se viene recuperando un ex búcaro que poco le aportó al Leopardo cuando estuvo hace tres temporadas con el Atlético Bucaramanga. Pereira finalista en la Copa está metido hasta el momento entre los ocho y lucha con 115 puntos para seguir sumando y alejarse definitivamente del descenso donde ya sentenció al primero que fue al Atlético Huila con su victoria ante el conjunto de Patriotas. Las noticias del Atlético Bucaramanga. El Leopardo tiene la baja hasta el momento de Brian Fernández confirmada por acumulación de tarjetas y la de Alejandro Quintana por un golpe en el pie derecho. Se abre la posibilidad para Henry Castillo, jugador que en los últimos partidos no ha estado en convocatorias. Sigue la ausencia del pecoso Andrés Correa, el capitán que aún sigue su proceso de recuperación en su mano derecha. Bucaramanga visita al Pereira y será juez. Lo juzgará o saldrá juzgado por el hasta ahora temible Matecaña. La noticia de Leopardo. La gobernación de Santander ayuda a los bolsillos de los contribuyentes. Aproveche la reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 31 de diciembre de este año. Acérquese a la casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde su casa ingresando a www.yuba.sic.com.co.santander. También en cualquier punto baloto, efecti y éxito del departamento. Póngase al día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander. ABJ Sports. Somos la marca número uno en confecciones deportivas del oriente colombiano. Uniformes de la mejor calidad para la práctica del fútbol, microfútbol, voleibol y nuestra especialidad. Estos son los datos y estadísticas de estos dos históricos del fútbol profesional colombiano. Se han enfrentado 169 veces por la Liga del Fútbol Profesional, con un saldo de 61 victorias para Leopardo, 69 para el conjunto Matecaña y 39 empates. El primer partido data del año 1949. En aquella ocasión ganó los de la Perla del Otún dos goles por uno. El último partido, dos goles por cero el semestre pasado, con goles de Alejandro Quintana y Henry Castillo. Jugadores que hoy están vistiendo la camiseta del Deportivo Pereira, pero tienen su paso por el Atlético Bucaramanga. Ellos son Dani Cano, Diego Peralta, Daniel Restrepo, Henry Rojas, Eber Valencia, Brian Castellón y Franco Faustino Arizala. Datos, estadística e historia entre estos dos grandes equipos del fútbol profesional colombiano. En Ortopédica Nueva Generación encontrarás todo lo relacionado con artículos ortopédicos para cualquier tipo de discapacidad. Encontramos rodilleras, tobillera, muñequera, fajas, coderas, correctores de postura y de juanete, entre otras. Prestamos el servicio de mantenimiento, reparación y fabricación de todo tipo de sillas de ruedas, muebles clínicos y prótesis para amputados. Además, somos fabricantes de todo tipo de calzado y plantilla ortopédica sobre medidas. Valoración física especializada gratuita. Llame ya a nuestra línea 304-345-1328 y al número fijo 645-4630. Ortopédica Nueva Generación, innovando día a día la ortopedia en Colombia. Llega el concurso de literatura infantil, siempre escribe, lee y aprende de Santander. Los mejores mitos, fábulas y leyendas contadas por niños entre los 6 y 14 años. Serán 244 ganadores en el departamento, computadores, tablets y juegos didácticos. Inscripción virtual hasta el 29 de octubre. Consulta términos y condiciones en www.santander.co.co.co. Esta será la nómina del cuadro Matecaña para enfrentar al conjunto atlético a Bucaramanga en la Perla del Otún. Harlen Castillo en la portería por el sector derecho estará Gerson Mosquera, Dani Cano, Carlos Ramírez y Diego Sánchez cerrando el cuarteto posterior. Johnny Vázquez por el sector derecho, Michael Medina y Henry Rojas. Ex Búcaro, Wilfrido de la Rosa, Tarensito Valencia y Brian Castrillones. La nómina titular que utilizará el conjunto Matecaña para enfrentar al Atlético Bucaramanga. Esta será la nómina del conjunto Leopardo para enfrentar al conjunto Matecaña en la Perla del Otún. Juan Camilo Chaverra en la portería. Cristian Zubero por el sector derecho, José Abacuenú, Carlos Henao y Cristian Blanco cerrando el cuarteto posterior. Bruno Tellis, Goma Hernández o Michel Acosta. Allí existe la duda si va con Goma o si va con Michel. Meléndez por el sector derecho, Alvarito Meléndez que conoce muy bien la plaza que pasó por allá. Sherman Cárdenas, Johnny Herbiveros por el otro costado y hasta el momento Henry Castillo. Será la nómina titular, muy probablemente para enfrentar al conjunto Deportivo Pereira. Bueno queridos seguidores, muchas gracias porque siempre están tan atentos a nuestros contenidos. De verdad muy agradecido, mil y mil gracias porque cada día somos más en nuestras páginas. Por seguirnos en Instagram, en Twitter y también por nuestra plataforma en Facebook. Y por suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que tú y yo hacemos parte de una gran familia llamada Mundo Leopardo. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo contenido. Energía positiva y bendiciones. Energía positiva y bendiciones.